El Ejército de Nicaragua, a través del Servicio Operativo del Primer Comando Militar Regional en la comarca Las Florecillas, municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, ocupó 97 semovientes que eran trasladados de manera ilegal hacia la República de Honduras. Durante el operativo se retuvieron a los ciudadanos nicaragüenses Maudiel Antonio Alaniz Dávila, de 28 años, y Milton Ariel Soto Banegas, de 27 años de edad, vinculados al delito de Avigeato. Las personas retenidas y los semovientes ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes. El pasado mes de febrero, a través del Servicio Operativo del Quinto Comando Militar Regional en el municipio de El Tortuguero, región autónoma de la Costa Caribe Sur, también se retuvieron a ciudadanos Erlin Francisco Leyva López y Juan Tellez Romeros, vinculados al delito de Avigeato, a quienes se les ocuparon 36 semovientes que eran trasladados de manera ilegal. A inicios de ese mismo mes, el 5 de febrero, durante el servicio operativo, también se retuvo a un ciudadano nicaragüense de nombre Delvin Joel Hurtado, vinculado al delito de Avigeato, al que se le ocuparon ocho semovientes sin documentación en la finca El Diamante, propiedad de Noel José Hurtado Marín, en la Comunidad Puerto Príncipe, municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la Costa Caribe Sur. Marcos Medina, Noticias 12.